Florencia, Marita, falta muy poquito, estamos a menos de un mes de un nuevo encuentro de Feria de Artesanas y Interoprendedores. ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, un gusto Freddy para vos y todos los televidentes y oyentes. Sí, estamos en la organización de la octava Feria Anual de Emprendedores y Artesanos, así que bueno, planificando acá con Florencia desde el área de Economía Social y Solidaria y el área de Cultura de la Comuna. Y bueno, este espacio aprovechar para invitarlos a que participen, están abiertas las inscripciones. Va a ser el día domingo 14 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 19 y 30. Siempre fueron multitudinarios este tipo de encuentros. En esta ocasión, los aspectos económicos del país tal vez no son los mejores que haya. Mucha gente que tal vez venía a exponer sus prendas, sus productos, sus producciones y tal vez no sea tan masivo como otros años. ¿Lo contemplan a esto o son optimistas? Sí, sí, sí. Conocemos la situación actual. Las ferias que se fueron dando en el verano, que hubo algunas modificaciones, se contempla la situación. Pero bueno, de cualquier manera están todos invitados y los esperamos a que se acerquen a nuestra localidad. El costo de las inscripciones es accesible justamente por esto, para poder brindarles un espacio donde puedan mostrar su producción y vender, por supuesto, también. Muy bien. ¿Cuál es el costo de las inscripciones? Dos mil pesos las inscripciones y aparte, bueno, el tema de tablón y caballete en el caso de que lo necesiten. Bien. Siempre son multitudinarias también, ¿no? En cuanto a concurrencia de público, el local está esperando este tipo de acontecimientos. Sí, exactamente. Tuvimos un gran éxito en la última edición y, bueno, esperamos que puedan acompañarlos. Va a haber actividades también para niños gratuitas, cosa de que el visitante pueda priorizar, digamos, su colaboración con los artesanos y emprendedores que van a estar exponiendo. Muy bien. Bueno, aclarar que los artesanos y manualistas van a tener un costo de dos mil y emprendedores cuatro mil. Cuatro mil. Y que el servicio gastronómico va a estar a cargo de emprendedores locales. Bien. Es una buena posibilidad para que muchos emprendedores puedan vender sus productos. Que no sea solamente una vidriera, sino también esa predisposición de la gente a comprar lo que el otro realiza, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la idea. Que lo puedan mostrar y que también lo puedan vender. Y, bueno, que la gente también pueda poner en valor ese trabajo que hacen los artesanos. Bueno, eso que hacen los emprendedores y que es su fuente laboral, es su sustento. Muy bien. Que, bueno, a veces el tema de los precios es un tema. Hoy en día, bueno, ellos están todos en contacto, van poniendo precios más o menos acordes. Pero, bueno, la idea es que puedan vender. Muy bien. Domingo 14, ¿hay espectáculos? Sí, cerramos con simplemente llamadores, que es el grupo de fundio local. Y el taller de danza a Maike, también local de Folclores. Y, bueno, estamos viendo, cerrando todo el tema del escenario. Muy bien. ¿Dónde se pueden inscribir los interesados? A mi teléfono es 03404-154-38773. Muy bien. Chicas, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.